Saludándolas, saludándolos, bueno, pues vamos mañana a tener una sesión solemne y una sesión de efemérides y de iniciativas. Mañana será una sesión semipresencial. Y nos estamos preparando para dos reformas constitucionales que ya les anticipé la semana pasada y que van a estar siendo discutidas y en su caso aprobadas el próximo martes y miércoles. La reforma en materia de vivienda, que es una modificación al 123 constitucional, y la reforma en materia de bienestar, que son todos los programas, las becas, elevarlas a rango constitucional, las que faltan, porque algunas de ellas ya están incorporadas al cuarto constitucional como política social del Estado mexicano. Y estamos preparando otro paquete de reformas en materia reglamentaria. Dos leyes de nueva creación, que son una ley orgánica de la propia justicia administrativa, que se deriva de todo el nuevo andamiaje jurídico de la nueva institución, que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Tiene que haber una ley orgánica que regule su funcionamiento. Pero va a haber como 10 leyes reglamentarias todavía que se tienen que actualizar y modificar. Entre otros, la ley de amparo, la ley de lo contencioso administrativo, la ley civil, el código de procedimientos penales, la ley orgánica de la administración pública. derivado de la reforma constitucional, todavía nos quedan cerca de 10 leyes reglamentarias. La otra, que es muy importante, la ley orgánica del Poder Judicial Federal. Todo esto lo tenemos que hacer en un plazo no muy amplio. Hoy se expide la convocatoria, más tarde, la convocatoria para la elección de magistrados, ministros y jueces. Se hará este día, más tarde, por el Senado de la República. Y luego vendrá esta serie de modificaciones de leyes reglamentarias. Así es de que será un periodo muy largo y muy pesado el que nos toca. Y vamos a continuar con las otras reformas en materia constitucional que contempla el paquete de 20 que presentó el presidente de la República el día 5 de febrero de este año. Porque ese es un compromiso que adquirimos en las urnas y no vamos a declinar de él. Simplemente les estamos dando ritmo para irlas aprobando en este periodo de sesiones ordinarias que concluye en diciembre. Eso es lo que les quería comentar. ¿Puede ser? Son dos leyes. Ayer me reuní con el Senado, con Adán Augusto, el coordinador del grupo parlamentario y con el presidente de la Cámara de Senadores. Y acordamos trabajar en conferencia a partir de la semana próxima. Trabajar las leyes para que no suceda lo que sucedió ayer, que hay ciertas normas que requieren ser cuidadosamente redactadas y que no tengan necesidad de volverse a revisar. Entonces vamos a tratar de trabajar en conferencia, diputados y senadores. Y de ahí depende cuál sea de origen. Pero son dos leyes, cuando menos, las de nueva creación, leyes reglamentarias. Además también hay una ley reglamentaria que tenemos que actualizar, la ley de amparo, pero hay otras del 105 sobre controversias y acciones de inconstitucionalidad. Ley de amparo, ley de lo contencioso administrativo, código de procedimientos penales, código civil y de lo familiar, ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, entre otras, pues ya la ley de justicia que establece sanción, es la de justicia judicial, de disciplina judicial, que establece sanciones, es otra ley de nueva creación. Es todo esto, cuando menos son una decena de nuevos, decena de ordenamientos, dos nuevos y como siete u ocho que deben de actualizarse respecto de la reforma constitucional recientemente aprobada. ¿Cómo le van a hacer? ¿Estas leyes deben de quedar listas antes del 15 de diciembre, que se termina el periodo ordinario? Es lo correcto, eso sería lo conveniente, porque recuerden que a partir de hoy, que se expide la convocatoria, se inicia el proceso formal, electoral, de elección, de ministros y magistrados y jueces de distrito. A partir de la expedición de hoy, porque la Constitución establece, recuérdenlo bien, antes del 16 de octubre, horas 15, y hoy se va a expedir esa convocatoria que regula y que complementa todo el proceso electoral, constitucional, para renovar al Poder Judicial Federal en 850 cargos, si mal no recuerdo. Diputado, ¿y cómo le van a hacer para que estas redacciones, sobre todo lo que se refiere al tribunal, que no se convierta realmente en un tribunal inquisitorio o de sanciones para que de forma selectiva dice tú no estás trabajando bien, te vamos a correr? No, no puede ser, porque desde las... Porque hay un temor de eso. Sí, no. Desde la elección de los magistrados o integrantes de este tribunal de disciplina judicial se será cuidadoso. Por eso yo no le veo justificación a jueces, a magistrados, incluso ni a ministros de que no quieran participar, porque llevan doble opción, doble oportunidad. Por un lado, en automático, son candidatos y por el otro, pueden tener el respaldo de otro de los poderes, la corte, que también le corresponde hacer propuestas como los otros dos poderes de la unión. Y la base va a estar en los comités de evaluación, cuya ley reglamentaria aprobamos ayer, que en lo sustancial no tiene ninguna dificultad de interpretación. ¿Pero por qué? ¿Se dice...? No, no le escuché. A ver, el comité de evaluación de la Cámara de Diputados, ¿cuándo se dice? Ah, esa es otra buena pregunta, como todas. El comité de evaluación o los comités de evaluación tienen que estar antes del 31 de octubre, es decir, nos quedan 15 o 16 días para seleccionarlos. Son cinco personas por cada uno de los poderes, cinco del Poder Ejecutivo, cinco del Poder Legislativo y cinco del Poder Judicial. Y estos cinco tendrán autonomía y libertad para poder suscribir convenios o suscribir acuerdos o... ¿Ustedes no tienen que ir a alguien? No, todavía no. Todavía no. Y en el caso del... ¿Por qué es buena la pregunta? En el caso de la Cámara de Diputados, recuerden que somos tanto el Senado como Cámara de Diputados el Poder Legislativo Federal. Quiere decir que los cinco que le corresponden al Poder Legislativo Federal tienen que ser acordados por ambas Cámaras. ¿Quién propone tres y quién propone dos? Además, además que tiene que haber... No, no, volados, ya no, ya no. Este... No, no, no. Nos pondremos de acuerdo. Yo soy de la idea de que... No, no, no. Yo soy de la idea en que sean tres mujeres, tres mujeres y dos hombres y no tenemos problema en ese sentido. Habrá acuerdos entre diputados y senadores, pero entre ambos tiene que haber cinco. La presidenta de la República debe nombrar cinco miembros de estos comités de evaluación. Tres mujeres y dos hombres. las decisiones de la oposición para integrar este comité? Sí, por supuesto. ¿Ella por qué cinco? Dos precisiones que me pudiera hacer. Sí. Una, si estas leyes de las que habla que podrían ser secundarias como la ley de amparo, la ley orgánica del poder judicial, ¿a estas se refieren en donde van a trabajar en conferencia con el Senado de la República para no cometer errores? No, no, no. Yo diría para perfeccionar el trabajo que realicemos y para que en ambas cámaras ya vaya allanado un punto de vista en el que estemos de acuerdo en la redacción. Se ha trabajado, Max, y usted lo sabe, el trabajo de conferencia entre diputados y senadores es una práctica parlamentaria ya usual y ya vieja, digo, no quiero decir vieja, tradicional, pero es un trabajo eficaz que se ha usado en distintos periodos de sesiones y en distintas legislaturas. con tanto trabajo que tienen en puertas, ¿en qué momento se va a ver lo de presupuesto? Ah, no, pues en su momento. Recuerde que... ¿En qué momento sabe si la presidencia va a enviar sus reformas constitucionales o de plano? ¿En este periodo ella no va a enviar ninguna? No, yo creo que es su facultad, yo creo que sí va a enviar, no estoy... tendría que preguntárselo a ella, pero en el caso de nosotros tenemos como propósito, recuerdenlo ustedes, como prioridad sacar las 20 reformas, que son 18 reformas constitucionales y dos reglamentarias del paquete original presentado el 5 de febrero por el presidente López Obrador. Pero de cada una de las reformas, Maxi, de cada una de las reformas constitucionales que se están aprobando, hay una ley reglamentaria necesariamente que tenemos que deliberar y aprobar. Por ejemplo, la que aprobamos hace 8 días de la reforma energética o la de ferroviarios, tiene que haber una reforma reglamentaria, una ley reglamentaria que regule... ¿Por qué es un cúmulo de trabajo? No, sí nos da tiempo. Tenemos mucho trabajo y lo del presupuesto tiene sus propios canales y que no tenemos dificultades. Ya nos estamos preparando, la semana que entra se instala ya la comisión de presupuesto y ya empezamos a trabajar. Tiene plazos justos el ejecutivo para que a través de Hacienda nos haga llegar el paquete económico y nos vamos a poner de acuerdo... ¿El fast track no lo pone en aprietos y también saber qué criterios van a utilizar para elegir al comité y ellos con qué criterio también van a elegir? Vamos a escuchar primero, a través de la comisión de justicia vamos a sondear nombres, a aceptar propuestas y vamos a buscar que sean los mejores tanto de la sociedad, de la academia, que no tengan vínculos partidistas, que no hayan ocupado puestos de elección popular en los últimos años, incluso que no sean afines a ninguno de los poderes, ni al poder judicial, ni al poder ejecutivo, ni al poder legislativo. ¿Puro académico? Lupa, una lupa estricta, no necesariamente, pueden ser de la sociedad civil o del ejercicio de la profesión que puedan representar sobriedad, honestidad e integridad para proponer los perfiles en jueces, ministros y magistrados. ¿Se abriría una convocatoria para que se inscribieran? Sí. ¿Cómo será ese proceso, diputado? Porque ya habló que sería la comisión de justicia en algún momento. Sí, yo creo que va a ser la comisión de justicia. La comisión de justicia, creo que ahí cabe y ahí desencadena este proceso y la propia comisión de justicia podría, o la Junta de Conexión Política emitir una convocatoria para inscribirse y luego ya se selecciona a este comité y este comité selecciona a los candidatos. Diputado, cambiando de... Bueno, pregunta. Sobre la ley en materia de disciplina judicial, ¿qué tipo de faltas y de sanciones estarían previendo, sobre todo para evitar la suspicacia sobre una presunta presión o... No, ninguna de esas, porque tendrá... Primero porque el comité, digo, el tribunal de disciplina judicial que establece la Constitución también son personas elegidas universalmente y también pasan este filtro de ser personas de prestigio y de ser personas con capacidad jurídica y técnica. Y las sanciones que prevé ahí, Fernando, son de distinto tipo, desde un apercibimiento, amonestación, o incluso hay destituciones cuando se comprueban causas graves en el ejercicio de la función, pero eso lo va a regular la ley reglamentaria, por eso es muy importante que se expidan leyes reglamentarias si se actualicen las que están vigentes para hacer acordes con la Constitución que acaba de modificar. ¿Y quién va a decir cuáles son las causas graves y cuáles no? La ley reglamentaria. ¿Pero quién los va a poner? Ah, no, eso lo vamos a discutir, todavía lo estamos deliberando. Diputado, yo te quiero preguntar sobre una declaración que hacía ayer Moreira que México ya está llegando al narcoterrorismo por toda la situación que hay, por lo menos en 10 estados de la República. Yo no comparto la opinión del diputado Moreira, creo que es una exageración y creo que él simplemente está actuando políticamente como estrategia de su partido y yo lo respeto, pero obviamente la crisis de seguridad en la que cuando gobernaron el PRI y el PAN sumieron al país es lo que estamos recibiendo y no nos tampoco cerramos los ojos frente a una realidad. Yo confío mucho en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que vamos a recuperar la paz y la tranquilidad, pero yo no podría afirmar no creo que eso sea una declaración puede ser escandalosa y puede ser ruidosa, pero no seria de que nuestro país sea un narcoestado. Pero antes no había el asembrado de minas, no había los drones con estos niños. Yo vengo viendo eso escrito hace como 15 años, en el 2010 escribí un libro que se llama Escuadrones de la muerte, que ya advertía sobre lo que está pasando, entonces no es nueva esta crisis que estamos viviendo, pero la vamos a enfrentar y estoy seguro que acompañando a la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum vamos a resolver de fondo el problema de seguridad. ¿Por eso no quieren que venga Garfush? García Garfush. No, Garfush. Sí, no, pero sí, lo vamos a invitar. Le tengo respeto y estimación y lo vamos a invitar. No hay ninguna oposición, simplemente estamos viendo el momento propicio, pero tanto la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, que es muy profesional, como el secretario de Seguridad, los vamos a invitar y no creo que haya ningún tipo de negativa a hacerlo con la Jocopo, con la Junta de Comisión Política. ¿La Comisión Bicameral la van a reactivar? Sí, las cinco bicamerales, recuerden que estamos en el proceso de formación de comisiones, pero las cinco bicamerales las vamos a reactivar, la de medio, la de Canal del Congreso, incluso la Cocopo, Seguridad Nacional, Seguimiento de Fuerzas Armadas y Bibliotecas, todas las vamos a integrar en los próximos días junto con los comités que deben de funcionar debidamente en la Cámara de Diputados. ¿Para cuándo se verían que se debe acabar este reunión? Ah, no lo sé, porque apenas el pasado ayer la estuvimos viendo. Tengo que ver agendas, pero no he percibido ni tampoco he visto que se rehúsen a venir a la Cámara. Son muy profesionales, tanto Omar García Jarfush como Rosa Isela y como el Gabinete de Seguridad son gente muy intachable y creo que vendrán cuando la Cámara los invite una vez que nos pongamos de acuerdo en la Jocopo. ¿Reunión conjunta con los secretarios? Lo vamos a ver, no quiero decirles fechas, pero está contemplado. ¿Cuánto van a corregir los errores que trae la Constitucional del Poder Judicial y, por ejemplo, los errores que se detectaron ayer, por ejemplo, al definimiento? Somos un constituyente permanente y tenemos que actualizar permanentemente leyes y reformas constitucionales. Así es de que no hay ningún problema y se prevé siempre en los transitorios una salvedad. Siempre el legislador prevé, previene y dice en uno de los transitorios todo lo que se oponga a lo que se aprobó queda derogado, pero lo más púlcro técnicamente y legislativamente es eliminarlas por la vía de la derogación. ¿No todavía se pasivó la bancada? Siempre he estado tranquila. La bancada es una extraordinaria bancada de gente muy responsable, de talento y con amor a México. Esa bancada no la tienen ni Biden. ¿Quién van a interparlamentarias porque está la UIP? La UIP celebra cada año es la Unión Interparlamentaria Mundial y para mí es de las pocas organizaciones internacionales que tienen funcionalidad permanente. México paga porque somos miembros de la UIP desde hace 70, 80 años o 100 años. Es la más antigua de las organizaciones parlamentarias y asistimos nosotros cada año. Tenemos representación. Es más, creo que es donde se tiene más representación. Se tienen 10 asientos formales y se tiene que ir a debatir y a discutir. Son 148 países los que pertenecen y son 5 senadores y 5 diputados y son plurales. Entonces, van a eso, a trabajar, a trabajar, no van a turismo. No. No.